Hola a todos, quiero darles este video rápido de actualización de lo que está pasando con Bitcoin. Vamos rápido a las gráficas para ver qué está pasando aquí. Y muchachos, rompimos hacia abajo esta línea verde. Esperen un segundo, tengo que agrandar esto. La gráfica de velas de una hora. Tuvimos aquí una caída. Si ustedes tomaron aquí la oportunidad corta, yo hice ganancias. Vi que ustedes hicieron muchas ganancias a través de... Lo vi a través de mi link de afiliación en esta enorme caída. Esto fue una caída rapidísima. Miren la gráfica de 5 minutos. Fue rapidísimo. Fue huyac. Fue una caída rapidísima. Aquí aproximadamente, yo abrí una posición larga. Pero después tuve que abrir una posición corta. Yo cerré mi posición aquí porque se estaba rompiendo. Yo la abrí aquí aproximadamente, mi posición larga. Y luego la tuve que cerrar porque tuvimos esta gran caída. Ahora estoy teniendo mucho cuidado. Vamos a ver esto. Vamos a hablar con la imagen verdaderamente grande. Vamos a ver la imagen de una semana. Porque tenemos un soporte. Donde están los precios objetivos, los soportes. Estamos todavía en un patrón ascendente. Estamos aquí en una cuña de ensanchamiento descendente. El precio objetivo de esta cuña de ensanchamiento descendente es medido desde arriba. Si medimos desde arriba hasta el punto más bajo, sería en este momento aproximadamente, si rompemos en este nivel, sería aproximadamente $28,700. Obviamente, si caemos más, si caemos hasta $17,000, el precio objetivo sería todavía más alto. Vamos a medir desde arriba hacia el punto más bajo. Vamos a medir hasta $17,000. Aquí el precio objetivo sería alrededor de $30,000. Miren, $30,000. La imagen grande, la imagen verdaderamente grande, la de una semana, todavía tenemos posibilidades. Si cerramos esta última vela semanal, muy, muy, muy arriba. Arriba de $24,300, todavía es posible. Todavía es posible. Parece imposible, pero no es imposible. Ya saben cómo son las ballenas a la hora de tirar mierda. Sería una subida de un 30%, pero si estuvimos ahí, esta W funcionaría. Esta vela semanal funcionaría. Si llega hasta $24,300. Esto sería en las velas semanales. En las velas de una hora, vemos que estamos en esta gran cuña de desechamiento descendente. Así que mientras no rompamos esta línea blanca hacia abajo, vamos a estar alcistas. Vamos ahora en la gráfica de 15 minutos, la gráfica de una hora. ¿Qué estoy viendo ahora? Les muestro qué tan bajo podríamos llegar a caer. Por favor, no se caigan en sus pantalones, no dejen dislike, no se enojen. Estoy viendo en este momento que tenemos esta línea verde. Si rompemos esta línea verde hacia arriba, alrededor de $18,677, podemos parar posiciones largas. Primer precio es $18,822. Siguiente precio es $19,336. Siguiente precio es $19,475. Siguiente sería $19,792. Y el último sería aquí alrededor de $19,971. Alrededor de $20,000. Esto sería una oportunidad de posiciones largas de 7%, 10x 70%, 20x hasta 140%. Solo si rompemos con una vela clara de 15 minutos arriba de esta línea verde. Claro, de $18,650. Las oportunidades de posiciones cortas son si golpeamos esta línea verde y si rebotamos hacia abajo. Tengo que agrandar esto. Si rebotamos en esta línea verde, rebote. Si pegamos y rebotamos hacia abajo y luego rompemos este nivel, yo abriría una posición corta. Si tengo que hacer un zoom, agrandar esto. Si rompemos este nivel de alrededor o debajo de $18,411, yo abriría una posición corta. Si rebotamos, si no atravesamos, o sea, si rebotamos y caemos, y luego rompemos este nivel de $18,415, yo empezaría a poner posiciones cortas para todas las monedas. Si rompemos esta línea verde hacia arriba, alrededor de $18,680, yo pondría posiciones largas. Y si rompemos $18,450, no $18,415. Sería $18,415 el nivel. Si rompemos ese nivel, yo empezaría a poner posiciones cortas. ¿Qué tan bajo podemos ir? Esta es la línea blanca de la cuña de desanchamiento descendente. Y de acuerdo a esto, de acuerdo a este momento, tenemos un enorme soporte alrededor de $17,000. Tenemos mucho soporte alrededor de $17,000. Si rompemos $18,415, ahora tengo que agrandar esto de nuevo. Tengo que enseñarles dónde están los soportes para que tomen ganancias. Si rompemos este nivel de $18,415, podemos empezar a poner posiciones cortas para todas las monedas. Primer precio $18,273. Luego $18,039. Luego $17,621. Y luego el último precio sería alrededor de nuestra línea blanca, alrededor de $17,000. Yo tomaría ganancias alrededor de $17,150. Yo tomaría ganancias alrededor de $7,150. Alrededor de 7%, 10x, 70%, 20x hasta 140% en oportunidades de posiciones cortas. Si rompemos el nivel de $18,415 hacia abajo. Y en la imagen verdaderamente grande, en la imagen semanal, vemos aquí que mantengamos el nivel de $17,000. Porque aquí a $17,000, no esperen, no $17,000. En $16,000 tenemos muchísimo soporte. Aquí en $16,000 tenemos muchísimo soporte. Si rompemos $16,000 hacia abajo, el siguiente gran soporte está aquí alrededor de $12,000. Así que fácilmente podremos ir hasta $12,000. Muy importante, podemos ir fácilmente hasta $12,000. Muy claro en mi opinión. Si lo vemos así en las velas diarias, no quiero confundirlos. Si rompemos esta línea blanca alrededor de $17,000, yo veo $16,000 o incluso $12,000. Si nos mantenemos dentro de esta cuña de ensanchamiento descendente, $30,000 es todavía posible. Todavía es muy posible. Pienso que es muy loco, pero todavía es posible. Tan pronto como nos mantengamos dentro de esta cuña de ensanchamiento descendente. Para nosotros, Daytraders, si rompemos arriba de esta línea verde, podemos empezar a poner posiciones largas. Para Bitcoin, Ethereum, Solana, para todas las monedas. Y si rompemos debajo de $18,415, podemos poner posiciones cortas para todas las monedas Bitcoin, Ethereum, Solana. Vamos a ver Ethereum. Ethereum está todavía dentro de esta cuña de ensanchamiento descendente. El precio objetivo de la misma, lo tengo que medir por ustedes. Medido desde el punto más alto hasta el punto más bajo. El precio objetivo es de... Para Ethereum es de... Esperen un segundo. Lo voy a medir por ustedes. El precio objetivo de esta cuña de ensanchamiento descendente es $1,676. $1,650, pero todo depende de Bitcoin. Si rompe hacia arriba Bitcoin, primero el precio $1,315, luego $1,332. Esta línea punteada de resistencia, esta línea punteada que es ahora resistencia $1,332. El siguiente sería $1,370, y luego el siguiente sería nuestra línea... Luego sería $1,438, nuestra línea blanca de soporte. $1,442, alrededor de 10%, 10x, 100%, 20x hasta 200% si Bitcoin sube. Y si Bitcoin cae, y rompemos esta línea blanca hacia abajo, esto se vería muy muy mal para Ethereum. Podríamos comprar Ethereum en spot muy barato. Cada opción de caída también es muy bueno porque podemos comprar muy barato. El primer precio sería $1,292. Luego sería $1,285. Luego sería nuestra línea blanca de soporte alrededor de $1,278. Alrededor de 1.8%, 1.9%, 10x, 19%, 20x hasta 38%. Si rompemos esta línea blanca, el siguiente soporte sería alrededor de $1,250, 3.6%, 10x, 36%, 20x hasta 72%. $1,258, aquí $1,260, vemos que tenemos muchísimo soporte. Antes tuvimos muchísima resistencia antes y ahora este nivel es soporte. Muy claro muchachos, ¿dónde estamos haciendo trading? Estamos haciendo trading en Bybit, hasta $4,620 dólares gratuitos después del depuesto inicial. Pueden usar ese dinero para hacer trading. Y también, algo más importante, tienen acceso a mi grupo de Discord que estamos construyendo y a mi grupo de Telegram. Ambos gratuitamente. Por favor escriban abajo, ¿qué hicieron? Si tuvieron grandes ganancias, si tuvieron una gran erección por sus ganancias. Si ustedes no son trading experimentados, esténse afuera del mercado en este momento, es muy peligroso. Pueden perder todo, pueden perder su vaginidad. No, virginidad, vagina, son palabras diferentes. Virginidad, ustedes me entendieron. Muy claro muchachos, por favor dejen su like. Si les gusta mi análisis técnico, este análisis técnico sexy de Nostradamus. Pero no soy asesor financiero, hagan su propia investigación. No recuerden dejarle like. Los quiero, bye, besos.